La siguiente es una canción bastante romántica para todas las parejas ¿Dónde están las parejas, no? Mi amor, nunca encontré las palabras Mi amor, te diré cómo te preocupes Mi amor, ni palabras no podrían explicar Precious amor Mi amor, te diré cómo te preocupes 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias, gracias. Muchas gracias.